Es Querubín Rebelde, el Microsoft Word en el mundo del sistema, él es Jesús, el ángel que volvió a la tierra acá en el paraíso, Ibagué, Tolima. Él próximamente va a estar involucrado en lo que es la alcaldía, yo en la gobernación para arreglar este pueblo de Ibagué, la ciudad musical de Colombia, donde existe el Querubín Rebelde, el director de coros celestiales. ¿Cuáles son sus propuestas, señor Jesús? Es un ángel, es Jesús. Bueno, mi amigo aquí, Querubín Rebelde, Hernando Vélez, de verdad hemos unido nuestras fuerzas, nuestras energías espirituales, pensando en mejorar nuestra ciudad capital musical de Colombia y de Colombia en el mundo. Y hemos pensado que por medio de estos videos y por medio de YouTube y las demás redes sociales, vamos a comenzar a promover un poco de situaciones, o sea, de reflexiones para el mejoramiento de toda esta apocalipsis, porque ya tenemos un apocalipsis a nivel mundial. El apocalipsis no es solamente un día, es de todos los días, en donde todos los días vamos viendo más tragedias, más problemas, más violencia, violencia de la familia, violencia laboral, violencia en todas las presentaciones. Entonces con Querubín hemos pensado que debemos de acelerar y mejorar para que esto sea un poco menos peligroso, menos doloroso, de verdad, de pronto una de las formas sería estando nosotros, ambos, dentro de los gobiernos, en este caso municipal y departamental. ¿Cierto, Querubín? Claro, excelente. Él es una propuesta, él es el rey, él es el rey negado, fue un rey, es un rey que es negado acá dentro de la sociedad. Muchos lo tachan de diferentes conceptos, muchos dicen diferentes conceptos al respecto de él, pero él es un ángel carnal, es un espíritu, es carnal, los que lo conocen y los que saben quién es el rey, Fernando Méndez, saben que es un Cristo. Yo soy el Querubín rebelde, lindo, perfecto, hermoso, y hablo con palabras arrogantes, soy Luzbel, y yo quiero intervenir con el movimiento amor, querernos, amarnos, adorarnos para brillar con luz propia. Va, va y me lo soy bueno en el mundo del sistema. Lo negativo, lo positivo, lo positivo, lo negativo da función el equilibrio, el balance. Lo negativo, positivo, negativo. Y balance. Punto equilibrio, sí, sí. Punto equilibrio, balance. Las cosas de... Jesucristo y Luzbel, o sea... Exacto, exacto. Y lo negativo mío es, quieras en aceptes, en sabandillas de mierda, envidiosos, hipócritas, esa es la negativa. No sean hipócritas con Dios, con Jesús, eso es lo negativo. Sí, realmente tiene toda la razón, amigo querubín, porque es que hay una falsedad, hay un poco de montones de judas, de fariseos, de iniquos, de pilatos que se están lavando la mano, son los vestidos de huejas, son un poco de falsos profetas, son un poco de diablos que solamente están maltratando, pisoteando, masacrando, acribillando y torturando a un pueblo inocente, a un pueblo que lo único que está pidiendo es amor, misericordia, perdón. Exacto, entonces eso es lo negativo, quieras, enámenes, sabandijas de mierda, eso es lo negativo. Y adoren la imagen, adoren la imagen. Bye bye, Microsoft Word. Bye bye, amor, I love you, I love you. Bye bye, dale esto, amigo.